El Chavo del Ocho, Chespirito y el Chapulí Colorado y otros personajes de Roberto Gómez Bolaños dejaron de emitirse en más de 20 países, dejando un vacío entre los seguidores de las producciones, que ya tienen cerca de 50 años sacando sonrisas. La ausencia de sus producciones se debe a una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie y Televisa, ya que están definiendo a quién le corresponde recibir los recursos económicos, producto de los derechos de retransmisión. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, dio a conocer la situación por medio de una publicación en Twitter, en la que manifiesta que espera que se resuelva pronto para que las series vuelvan a ser vistas. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto Chespirito esté en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos, explicó Gómez Fernández, de acuerdo con la información de Universal México. Gómez Fernández, quien está a la cabeza del grupo Chespirito, empezó a manejar las series a partir de 2017. Por su parte, Graciela Gómez Fernández, hermana, expresó que es una pena que quien más ha logrado beneficio de la serie ahora piensen que no vale nada. Es una pena que quien más ha logrado beneficio de los programas de Chespirito hoy afirme que no vale nada, escribió la hija del creador de las producciones. Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda y viuda del comediante, también se refirió a la situación, manifestando que no tiene que ver con las negociaciones. Además, señaló que es una noticia triste, teniendo en cuenta que en estos momentos de dificultad es cuando más se necesita del chavo. Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones. Creo que justo ahora cuando el mundo más necesita de diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente, escribió la actriz. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto, es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética, escribió la actriz. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran, concluyó Florinda Mientras tanto, STV, la empresa que transmite la serie de Chespirito en Brasil, señaló en un comunicado el motivo de la ausencia de la serie. La suspensión se debe a un problema pendiente de resolver con el titular de derechos de las historias, señaló la compañía al medio Melet. En vida, Gómez Bolaños alcanzó a participar de otras disputas legales que sostuvo con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, los actores que encarnaron a Kiko y La Chilindrina. Con el primero, el conflicto se originó en 1979, cuando Villagrán dejó el programa pero siguió interpretando a Kiko, que rebautizó como Kiko, pues los derechos de autor le permanecen a Gómez Bolaños. Por otra parte, con Antonieta de las Nieves, los problemas surgieron en 2002, cuando el hijo de Gómez Bolaños denunció que ella había registrado siete años antes como su creación al personaje de La Chilindrina. Sus programas fueron traducidos a 14 idiomas que alcanzaron a amasar audiencias de 350 millones de personas. El mexicano creó decenas de personajes dotados de un humor inteligente y sano, que pronunciaban frases que jugaban con el idioma y expresiones que se tatuaron en el colectivo del mundo hispanohablante. Desde 1995 no grabó más con Televisa, dejó de producir el programa pero sus creaciones han mantenido una vigencia sin par, pues se repiten en decenas de países como Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Estados Unidos e incluso en China. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides comentar qué te pareció la noticia. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.